Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio en las memorias del alma. Bueno, por fin puedo grabar porque muchas interrupciones, cortes de luz, internet, se apagó la computadora, bueno, algo bueno se estará por transmitir porque si no, estos cortes no son muy habituales. Hoy vamos a hablar del crecimiento del alma, pero sobre todo de la integración. Muchos humanos no saben o nunca nos dijeron de que el alma va creciendo a medida que evolucionamos y eso se logra trascendiendo. Trascender es parte de lo que venimos a experimentar, pero ahora desde el plano superior se necesita la integración del alma completa. ¿Qué quiere decir esto? Los humanos tenemos en su gran mayoría, si no fuera de este modo, hubiéramos comprendido la vida mucho antes, no como la comprendemos, sino desde un lugar más elevado. El 3% del alma está integrada en la mayoría de los humanos, sí, así como lo escuchás. Es parte de un propósito que se llevó a cabo desde hace mucho tiempo y estábamos engañados en este plano que le dicen simulador, escuela o cárcel, según quien te lo diga, pero es parte de un proyecto, un proyecto divino que se permitió que la dualidad generara situaciones para que las almas pudieran aprender a pesar de que algunas fueron engañadas y tuvieron que intentar muchas vidas hasta que lograran despertar. Hoy muchas almitas están despertando y están sintiendo energías que no comprenden, pero es parte de esta evolución que se pretende integrar el alma a este cuerpo que estos vehículos físicos, cuando siga subiendo la vibración, necesitan estar en equilibrio, sobre todo la parte emocional y mental. Entonces, desde los planos superiores nos están enviando muchas señales y sobre todo a través de los sueños. Así que esta integración álmica necesita estar completada antes de que, digamos, la frecuencia suba de más, porque el conductor tiene que estar por completo atento adentro del vehículo para poder conducir de una forma más adecuada. Ya en algunos lugares vienen diciendo que el barco se hunde y que no necesitamos convencer a las personas de que hay que actuar porque es ahora el momento de ponerse a limpiar la casa porque, de verdad, somos como niños tratando de que nos convenzan a veces si es verdad o no es verdad. El cambio es inminente. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que hoy en día, si pensás mal, automáticamente te vienen muchos sucesos en consecuencia como una cadena. Es algo que se manifiesta porque subieron la vibración y depende de dónde estemos posicionados y cómo estemos vibrando nos enfrentamos con lo que visualizamos. Entonces se sugiere que las almitas estén en paz y en armonía porque desde ese lugar nos configuran y el ADN ese que a veces, bueno, no se puede nombrar, digamos, esa cadena porque seguramente hay algunos pedacitos que hay que cortar. Es que está bravo el algoritmo. Nosotros estamos rodeados de tecnología que nos bajan la frecuencia pero esa tecnología, me sugieren los guías, que a veces evite unas palabras porque cuando se pronuncian se entiende, estos amiguitos que estuvieron manejando este simulador, de que es una amenaza. Es una amenaza de que otras almas despierten y no hay interés en que eso suceda porque como somos baterías, ya lo veníamos diciendo en otros episodios cuando estamos en baja vibración, sobre todo en el miedo y sumidos en la sugestión. Esa sugestión de que siempre viene algo malo, de que el poder no tiene otro de que afuera está la verdad. Esa es la gran sugestión que nos metieron y en la cual nos encontramos presos hasta que descubrimos que adentro hay paz y esa paz nos transmite, digamos, una vibración diferente. Entonces el alma comienza a integrarse y de a poquito nos sentimos mejor porque vislumbramos una luz que antes no percibíamos y eso es trascender la oscuridad. Hay un miedo muy grande en el tema de la oscuridad porque la oscuridad es parte de esta dualidad y si sos humano y estás encarnado, tenés que abrazarla, no tenés que escaparte. Tenés que mirar a esos lugares donde hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías y si heriste a alguien o fue hacia vos mismo, como era mi caso, era muy autodestructivo. No hay que negar ese lado humano porque esa oscuridad hay que mirarla, hay que abrazarla y trascendiendo esos momentos, comprendiendo que todo fue perfecto, hay una lucecita que se enciende cada día más. Así que no importa en el lugar que te estés, es momento de ponerte a trabajar porque de verdad cada día la frecuencia sube y me dijeron estos amigos que están muy activos, sobre todo en los sueños, que empecemos a escuchar, que de ahí se comunican. Hay muchas personas que no pueden hacer un viaje astral de forma consciente aunque sí lo hacen en los sueños porque el cuerpo energético se desprende todas las noches cuando dormimos y ahí está trabajando, está recibiendo información y cuando vuelve que nos despertamos, en algún momento habrás sentido esa sensación que te caías como en un pozo. Bueno, es que el cuerpo físico se estuvo despertando un poquito antes de que llegara el cuerpo energético y se tuvo que tirar de golpe de donde estaba. Ahí sentías esa sensación de que estabas cayendo como en picada. Bueno, era ahí el alma que venía a integrarse de golpe porque la máquina se estaba poniendo en marcha. De eso se trata, empezar a conectar con estas energías sutiles y a través de los sueños nos empiezan a mandar señales. ¿Va a haber cambios? Sí. ¿La tierra se va a sacudir? Sí. Y estos amigos no quieren asustar. La idea es que nos relajemos porque hay cosas que no se pueden cambiar. La madre se necesita reestructurar y van a empezar ahí unos conflictos entre algunos países. Después vienen los movimientos, las aguas se agitan pero me vienen diciendo hace mucho tiempo que las almas que estén alineadas sintiendo sobre todo la intuición van a ser ayudadas porque estos amigos de arriba en un abrir y cerrar de ojos te trasladan. Entonces muchas personas van a estar en lugares donde no tienen que estar y cuando parpadeen van a sentir que están en otro lugar. Bueno, son trasladados porque el tiempo arriba no es igual que acá y en la cuarta dimensión donde ya estamos, estamos en el cuarto escalón. Así que un poquito más arriba hay escalones que se mueven más ligeros a la velocidad de la luz y gracias a que estamos vibrando tan alto estos amigos nos van a poder ir rescatando, moviéndonos de los lugares que no tenemos que estar. Pero sobre todo, sobre todo, tenés que estar en paz porque cuando el casco, como dice ahí mi amigo Víctor, cuando el casco nos maneja estamos en piloto automático y no escuchamos nada y pretendemos que nos convenzan. Por eso las sugerencias no estés enojado, no te sumas en el miedo. Soltá y confiá que el de arriba, el que escribe el libreto, sabe cómo está acomodando porque esta oscuridad y esta maldad ya no podía seguir más. Así que el mensaje es que estemos en paz, que confiemos de que a pesar de que hay un desorden muy grande, hay un orden que se percibe cuando uno está en un plano más elevado porque desde ahí nos están mirando y nos están ayudando. Nos están ayudando de arriba y de abajo. Estos amigos compartieron muchos capítulos muy lindos donde nos muestran que la Tierra no es lo que nos contaron. Ahí hay un capítulo sobre la Tierra plana y están ahí algunos enojados diciendo no, no es así, son domos. Está de arriba y de abajo todo diseñado para que las frecuencias no se escapen y podamos ser manipulados. Ahora se está hablando más de este tema. No importa si crees o no crees, no creas nada. Vas a ver que las evidencias muy pronto te van a mostrar que en este simulador se hizo un trabajo muy grande para mantenernos dormidos y sobre todo sumidos en el sufrimiento y en el manejo de los que nos querían ahí como, digamos, una manada. Que trabajáramos para generar energía material, para poseer, para demostrar, para que creciera el ego y sobre todo para cuando llegara el momento de que estábamos enfermos, gastáramos todo eso que habíamos generado para ver cómo lo podíamos recuperar. Ese cuerpo que estaba muy deteriorado porque desde los alimentos y sobre todo lo que consumimos, las imágenes, los audios, las melodías tienen patrones que descordinan esta doble hélice que nosotros tenemos adentro. Por eso estos amigos vienen de hace rato ahí en nuestro canal de música Relax Your Soul entregando frecuencias muy elevadas porque los códigos se activan a pesar de que la gente no entienda nada. Por eso mandan mensajes y dicen Diego, vos sabés que hasta los animales se acuestan y se relajan. Claro, ellos no tienen una mente codificada y permiten que las energías fluyan. Entonces están en un plano diferente. Por eso hay animalitos que se están sanando de remisiones instantáneas que hacen porque permiten. No tienen el casco ahí bloqueando porque el organismo es muy inteligente. En siete años las células se regeneran completamente pero nosotros no permitimos porque nos recordamos que estamos enfermos, que es imposible sanar y si te dan ese patrón, un médico donde dice que no hay nada que hacer, si lo aceptás te vas. Y hay personas que no lo aceptaron y dijeron bueno voy a hacer lo imposible buscar de todas maneras quedarme y esas ganas de aferrarse a la vida en muchos casos los hizo quedarse y remitir de enfermedades que eran terminales. Así que viene mucha sanación. Viene por primera vez un ciclo de seres y estamos nosotros en este momento y en este lugar que van a vivir más de 150 años. Estas máquinas están preparadas para esto. Pero lo que pasa es que estábamos muy parasitados, había mucha acidez y eso deterioraba, oxidaba y nos desgastaba muy rápido. Así que el alma necesita integrarse en el vehículo completa porque la frecuencia es muy alta y necesita, como decíamos al principio, que el conductor esté al mando completo con toda su energía. Así que hay que limpiar la casa como venimos diciendo pero sobre todo permitir que estas energías que vas a sentir en tus manos, en tu cuerpo, es la Kundalini que se va a activar, nos están ayudando de arriba y de abajo. Simplemente necesitamos que esa mente, ese ordenador, deje que suceda lo que tiene que suceder y sobre todo que nos dejemos llevar. Escucha tu corazón, escucha la intuición. Permitite recuperar esa energía que te quitan esos pensamientos de miedo y sobre todo la ansiedad de qué va a pasar, de qué fui en una vida pasada. No importa lo que fuiste, no importa lo que vaya a pasar, lo que sí importa es lo que vos estás haciendo con tu vida. Así que si no estás muy enojado y no estás vibrando alto, el paso es mucho, mucho más suave. Digamos que la energía va a ir subiendo cada día más y dependiendo de cómo vibras, es así como vos te vas a posicionar del otro lado. Digamos, tenemos que cargar una mochila y si está muy pesada, el paso va a ser, digamos, un poquito más sufrido porque la idea es que estemos livianos y holgados para que cuando nos codifiquemos en muy poco tiempo en esta nueva vibración que nos están volviendo, estemos, digamos, experimentando esa vida que soñamos, esa vida que nos merecemos de regenerarnos más rápido y de manifestar la vida que nosotros podamos soñar. Así que, nada, a integrar el alma, a permitir que todo ocurra y sobre todo a confiar. Confía en tu intuición, confía en tu corazón, protege tu energía, sobre todo de las personas que te la quieren quitar porque hay muchas almitas que vienen trabajando para generar este nuevo cambio y permitirse esta nueva vida, pero están metidas en familias que no las dejan. Entonces, son, digamos, situaciones planeadas por el alma porque todo está en ese acuerdo, así que no reniegues, no reniegues porque estás a prueba en esta escuela. Entonces, cada uno se despierta en el momento adecuado que su alma lo considera y no se puede apresurar, no se puede generar un cambio en el otro, simplemente uno puede cambiar y cuando uno cambia, la vibración se acopla a ese cambio y cambian los que están al lado. Así que la sugerencia es permití, relájate, hace lo que puedas desde tu lugar para tratar de vivir mejor, sobre todo armonizar tu cuerpo, que es el vehículo lo que nos conecta con el cielo y la tierra, porque se está dando un cambio muy grande y está a la vuelta de la esquina. Así que el capítulo este era muy importante porque no tratamos de convencer, los guías actúan a través de muchos de nosotros para decir están arriba de un cambio muy grande, están en el aire porque es un efecto dominó que ya comenzó y aunque algunos no lo quieran ver, los cambios vienen rápido. Así que no te asustes, al contrario, relájate porque si te relajas lo pasas mejor. Ya habrás visto que en un accidente el que está relajado no sufre o el que está durmiendo digamos no sufre un impacto muy severo y el que está tensionado se quiebra todos los huesos. Así que esto es muy similar porque se va a sacudir todo el escenario y si estamos un poco relajados vamos a estar digamos protegidos porque los hermanos nos están cuidando de abajo y de arriba y muy pronto se van a mostrar. Así que ya me dijeron los hermanos mayores que el año que viene vamos a empezar a verlos los que están abajo y los que están arriba y no nos tenemos que asustar porque ahí en Hollywood nos vendieron que hay muchos que vienen a dañar y bueno ya vamos a hablar de los grises y de esos que vinieron regresivos a hacer bastante daño que sí estaban y sí siguen estando pero bueno no son los que vienen trabajando en ayudarnos y en cambiar este plano para que sea mejor. Esas son energías regresivas que vinieron en un primer momento y degeneraron un poco este escenario así que ahora los más grandes los que pusieron en marcha este escenario están haciendo los ajustes necesarios para que vivamos como realmente nos merecemos en un mundo donde el amor la paz y la armonía sea la regla que rige y desde ese lugar vamos a poder vivir una nueva vida. Los quiero mucho te quiero mucho a vos que me estás mirando y me seguís te agradezco mucho por estar por permitir que esta almita haga su trabajo y espero que muy pronto estemos en ese nuevo escenario que se nos muestra a muchos y a pesar de que vamos diciendo lo que podemos es más hermoso de lo que imaginamos. Los quiero, las quiero y nos vemos en un nuevo episodio. Chao. Gracias por acompañarme.